Pese a un operativo que implementó la Guardia Militar, la Policía Michoacán y el Ejército, parece ser que la situación en esta comunidad de Charapendo, que inició enfrentamientos, hubo enfrentamientos desde el día lunes por la mañana, pese a eso parece que la situación sigue tensa. El primer evento fue reportado casi a las 11 de la mañana del día lunes, una agresión que fue cometida por parte de grupos de la delincuencia organizada en contra de la Policía de Michoacán y que provocó que estos pidieran refuerzos, llegó la Guardia Nacional, llegó el Ejército Mexicano y hubo un primer enfrentamiento. Tras el ataque la carretera fue bloqueada y de acuerdo con reportes el tiroteo se desató en la comunidad de Charapendo se desconoce el motivo de la agresión a las autoridades y se implementó una movilización policíaca, no se reportaron ni víctimas ni heridos. El día 27, el mismo día 27, la Secretaría de Seguridad Pública informaba a través de su cuenta de Twitter la aparición de mantas en algunos puntos, presuntamente firmadas por un grupo delictivo, pero no dieron a conocer de quién se trataba. Los mensajes fueron colocados en pleno centro de la fachada que corresponde al colegio Casa del Niño, La Quinta y Puente Peatonal, en la calle de La Quinta y Puente Peatonal. La Secretaría de Seguridad Pública detuvo por estos hechos a dos personas quienes poseían en su poder mantas que incitaban a la comisión de conductas ilícitas, según lo que dijeron ellos. Y pues bueno, los enfrentamientos volvieron a ocurrir. Algunos videos que empezaron a circular a través de redes sociales dan cuenta de lo que pasó. Y estoy leyendo, por ejemplo, en cuadratín que dicen que mediante videos de redes sociales se aprecia un grupo de gatilleros que superen número a los cuerpos de seguridad y estos últimos estaban esperando el arribo de más apoyo a la zona, pero que los enfrentamientos tienen más o tenían cuando menos hasta la tarde noche de ayer más de 24 horas. O sea, no es algo que haya ocurrido en un solo instante, sino que hubo varios enfrentamientos y por lo pronto hay un operativo, dice el gobierno, para tratar de restablecer el orden en el lugar. Decía la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, que derivado de un reporte del C5I Michoacán, oficiales de la policía Michoacán habían detenido en Uruapan a dos personas que se encontraban en posesión de mantas con mensajes que incitaban a la comisión de conductas ilícitas y destacaban cero impunidad, Michoacán se escucha, eso decían. Pues bueno, les dejo los videos que alcanzaron a grabar a algunos de los pobladores de esta comunidad en Charapendo sobre pues cómo siguen los enfrentamientos. Lo de Michoacán parece que no tiene fin, no se ve para cuándo. No de un lado es tu ubicación. ¿Cómo traías tú? Estamos bajo fuego. Estamos bajo fuego, requerimos apoyo. No te vayas a dar, todos nos están tirando de aquel cerro de arriba. Póngase bien, ahí nos van unos vergazos. No raje leña viejo hijo de su puta madre. Aguante la verga, cúbrase bien, porque de aquel cerro nos pueden blanquear. Hay que guachar que no vengan de cuesta arriba. Bien verga, mi hijo. Pregúntale qué hacemos o qué onda. Por el radio ahí que ya me dio... Ya me dio un vergazo en el puro seco. ¿Qué hacemos? Es de la chingada. Está peli. ¿Sí? Mira cómo les tiran estos. ¡No! 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 YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos, y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.